¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué nos puede explicar de los productos de la línea Ángel Breña? Bueno, los productos a mí me he hecho muy bien, porque yo no podía, estaba mal del hígado, no podía tomar leche, huevo, falta y algunas cosas, grasas, medicamentos, ahí mismo me chocaba al hígado, pero ahora lo tomo como normal, tomo la leche, tomo como la palta y no me hace nada, estoy muy bien, inclusive mis huesitos de mi rodilla me dolían, mi mano me dolía y ya no me duele, lo estoy tomando ya, será tiempo, estoy tomándolo diario y muy bien estoy, estoy sana. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios estoy bien. Estos productos tienen siempre ciertos efectos los primeros días, en el caso de usted, ¿cómo fue? Al principio, sí, tiene ciertos efectos, inclusive para defecar, ¿no? Me ha, me ha, como que me aflojaba el estómago, pero de ahí poco a poco se fue habituando al, al producto, mi cuerpo y estoy muy bien. Ajá, ¿y cómo se enteró de los productos? Ah, es por mi esposo. Ah, que vamos a entrevistar a su esposo, a ver. Sí, mi esposo me empezó a tomar y me dijo que tomara y así empecé a tomar el producto y estoy muy bien. Sabemos que estos productos es bueno también para el cáncer, a muchas personas ha sacado de ese cuadro y justo usted había visto esos testimonios también, creo. Sí, sí, he visto esos, inclusive yo tenía colesterol y tenía triglicéridos bien elevados y no lo tengo ahora, estoy muy bien, me daba mareos, me dolía la cabeza y no lo siento todo eso ahora. Pero también usted ha seguido una dieta también, o sea, una alimentación sana también, imagino. Sí, sí, con bastante agua, me he prohibido de muchas cosas, ¿no? Ajá, ha evitado azúcar, ha evitado harinas, ha llevado una alimentación también ordenada, ¿cierto? Sí, sí, también. Es importante, ¿sabes? Le vamos a entrevistar a su esposo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, amigo Ángel. Buenos días. En realidad, esto es una realidad porque lo compruebo yo y mi esposa adquiriendo estos productos. Justo hoy día estamos para también volviendo a llevar los productos y seguir tomándolos porque son muy buenos, excelente. Este, como dice, ¿no? Es una cosa, un producto maravilloso que al menos a mi familia les ha encantado. La próxima semana estaré viniendo por los vitaminicos para mi hijo que está estudiando en la universidad. Claro. Sí. En el caso de usted, ¿en quién le ayudó estos productos? Bueno, yo también sufro bastante de la zona hepática, del hígado, este, no tenía, o sea, para edificar también tenía, este... Problemas. Problemas, pero ahora todo es normal, ayudándonos siempre, pues, con la dieta hay que modificar, hay que evitar mucho la grasa. La alimentación sana, la sal, la sal, entonces todo eso te ayuda, pues, pero un lindo producto que siempre venimos a llevar. Usted se ha enterado también de muchos testimonios de otras personas, ¿cierto? Sí, 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 usted cuando estuvimos en una fecha mayorista, varias personas adquirieron y dieron su manifestación a una persona mayor de edad también que no podía ni caminar, comenzó a caminar. Entonces usted recomendaría los productos. De hecho, de hecho, a todos que estuvieran viendo este testimonio es verídico, yo les recomiendo que consuman este producto y llevan una dieta sana. En la línea de productos Ángel Breña, muchísimas gracias. De igual manera. Bendiciones, gracias. Muchas gracias, bonita, gracias. Gracias, por favor. Bueno, entonces estamos llevando adelante los productos de la línea Ángel Breña. Gracias.